Hola, buenas tardes y muchas gracias a todos los asistentes que están ahí y a los ponentes que me acompañan esta tarde. Bienvenidos al curso de manejo de infraestructuras verdes y control biológico de plagas. Este curso se enmarca dentro del programa de ayudas destinadas a programas pluriregionales de formación dirigidas a profesionales del medio rural convocatoria del 2024. Está financiado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y gestionada a través de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria. El curso está compuesto por cinco sesiones que realizaremos durante este mes de septiembre, en las cuales se indicará cómo, veremos cómo el uso de infraestructuras ecológicas favorece un buen control de plagas en los cultivos, potenciando el respeto al medio ambiente y aumentando la biodiversidad. Conoceremos también diferentes plantas que pueden formar parte de la infraestructura verde. Las principales plagas presentes también en cultivo hortícola y también en frutales, así como su organismo de control biológico. Conoceremos las mejores estrategias a seguir para su gestión. Hoy comenzamos la primera sesión del curso, como estaba diciendo, y la hemos titulado Infraestructuras Verdes. Hoy contamos con dos ponentes. Contamos con Ester Molina, que es una agricultura de San Isidro, de Los Grillos. Hola, Ester. Bueno, Ester está por ahí. Y también contamos con Francisco Torró, Valls, de la cooperativa Zulimber. Hola, Paco. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y también para completar la jornada, pues voy a participar yo, pues hablando de un poquito de infraestructura verde. Las plagas son uno de los principales problemas que condicionan el día a día de los cultivos. Por eso, para su control es necesario implementar medidas que nos aseguren la sostenibilidad del sistema, procurando un manejo más respetuoso con el medio ambiente y una gestión en los cultivos menos dependientes de las aplicaciones fitosanitarias. Uno de los métodos que tenemos es el control biológico de plagas, donde la utilización de organismos de control biológico, organismos vivos, reducen o eliminan las poblaciones de plagas en los cultivos. Con la implementación de infraestructuras ecológicas se incrementa la biodiversidad, favorece la presencia de organismos de control biológico, también no nos podemos olvidar de los polinizadores. Y así vamos a garantizar una producción sana y sostenible. Comentaros... Hola, Esther. Comentaros que las preguntas las realizaremos los ponentes al finalizar todas las exposiciones y animamos a que envíen todas las preguntas a través del chat. Bueno, el primer ponente, como decía... Ah, voy a compartir... Vale, el primer ponente, como decía... ¿Soy yo? ¿Lo estáis viendo? Sí. A ver, un momento. Vale. ¿La estáis viendo, no? Sí. Vale, pues vamos a ver. Bueno, pues yo esta tarde os voy a hablar de la biodiversidad como herramienta para el control de plagas. Bueno, yo soy ingeniero técnico agrícola por la Universidad de Almería y desde 1997 estoy, soy investigadora, formo parte del personal de la estación experimental Las Palmerillas, a quien he elegido. Esta hora hace, bueno, mi trabajo, mi desarrollo profesional ha sido principalmente en tecnología de invernaderos y desde el 2021 lo desarrolló en el departamento de agrosostenibilidad. Un tema de cultivo, de plagas, de clima, tecnología relacionada sobre todo con el control de plagas. Bueno, pues un trabajo bastante interesante e innovador. Bueno, pues como decía, vamos a hablar de la biodiversidad como herramienta para el control de plagas. Cuando hablamos de biodiversidad, cuando hablamos de biodiversidad, cuando estamos refiriendo a la pluralidad de vida que hay en la Tierra, en todas sus formas, niveles y combinaciones. Según la Real Academia Española de la Lengua, por definición nos dice que es la variedad de especies de animales y vegetales en su medio ambiente. La biodiversidad desempeña un papel muy importante en el equilibrio de la naturaleza y está influenciado por el manejo que hacemos del medio. Es fundamental para el bienestar humano, ya porque nos ofrece los alimentos y también contribuye a hacer frente al cambio climático. Es esencial en la regulación natural de las plagas, en la polinización. Así como, por ejemplo, en la descomposición de la materia orgánica. Hoy he puesto una foto de un campo de olivos, donde un cultivo tradicional, son árboles centenarios, donde, como podéis ver, el suelo no tiene, está todo completamente desnudo. Porque tradicionalmente, el cultivo, cuanto el suelo, cuanto más limpio, mejor. Pero tienen una pérdida de biodiversidad. Afortunadamente, pues esa manera de trabajar se va cambiando, como ya veremos esta tarde. Las plagas son uno de los principales problemas que hay en los cultivos. Ocasionan una reducción de la producción bastante importante. Bueno, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Limitación de la Agricultura, esos daños ocasionan un 40%. Y esos daños también ocasionan daño económico, unas pérdidas económicas. Su presencia, su desarrollo y la propagación de las plagas está condicionada por las condiciones climáticas. Los insectos sabéis que son ectotécnicos. Y por lo tanto, sus funciones fisiológicas, así como en sus interacciones con otras especies, pues dependen de la temperatura. Con lo cual, como consecuencia del cambio climático, cada vez tenemos temperaturas más altas en periodos anormales que favorecen ese desarrollo. Por lo tanto, las plagas están presentes en los cultivos durante todo el ciclo. Ya no podemos decir que las plagas son estacionarias. En una estación unos meses tenemos unas plagas, en otros meses tenemos otras plagas. La biodiversidad también se ve afectada por el manejo del hábitat. La agricultura intensiva, la segmentación o la intensificación agrícola, las alteraciones de los hábitats, han dado como resultado una disminución de esa biodiversidad. Aquí, el ejemplo más claro, el poniente de Almería. Aquí tenéis una imagen aérea del poniente, donde, bueno, sabéis que en Almería cuenta con más de 33.000 hectáreas. Entonces, con esa intensificación agrícola, lo que se ha hecho es una simplificación del espacio. Hay una pérdida del espacio de vegetación natural. Hay una presión más de plagas. Por lo tanto, hay una, si esas plagas no se controlan, pues hay una pérdida en los rendimientos, en la rentabilidad de los cultivos. Esa presión de plaga, pues puede llevar al exceso de utilizar productos agroquímicos. Pero la preocupación por la seguridad alimentaria, la demanda del consumidor de productos sanos, de calidad, libres de residuos, así como por la protección al medio ambiente, han llevado a la autoridad a establecer normativas para conseguir un uso sostenible. De los productos fitosanitarios, mediante el fomento de la gestión integrada de plagas. Entonces, ya no es una opción, sino es una obligación la gestión integrada de plagas. Aquí os presento una serie, bueno, hay muchos trabajos, hay muchos grupos de trabajo. Y aquí podemos ver distintos grupos. He puesto, por ejemplo, el grupo de cítrico y subtropicales, donde podemos ver la normativa de gestión integrada de plagas, pues para la platanera, para el chirimoyo, para el aguacate, para el caqui o el grupo de hortícolas, ¿no? Donde están las solanáceas, donde están, bueno, pues los frutos rojos, donde está el resto de… hay muchos más. También abajo he puesto el link donde están publicados en el Ministerio de Agricultura y donde, pues, están totalmente accesibles y se pueden descargar dichos documentos. La gestión integrada de plagas, el objetivo que tiene, sobre todo, es anteponer los métodos físicos, biológicos y culturales a los métodos químicos. Así evitar el desarrollo de esas plagas en los cultivos, consiguiendo, pues, como decía, un uso sostenible de los productos fitosanitarios, ¿no? Y limitando las aplicaciones solamente en aquellas situaciones en las que realmente son necesarias. donde no se puede justificar con la utilización de otros medios, ¿no? El control biológico es el método principal para tener un control natural de las plagas, potenciando el respeto al medioambiente y obteniendo productos de calidad y libres de residuos. Estamos producidos de la forma más sostenible posible. Aquí podemos ver en estas dos fotos, Bueno, pues, una hoja de beringena con pulgón y las mariquitas, así como una flor, perdón, un fruto de pitaya con huevos de crisopa. Bueno, pues, según la Organización Internacional para el Control Biológico, define el control biológico como la utilización de organismos vivos, de sus recursos, de sus productos, para prevenir o reducir las pérdidas o daños causados por el organismo blanca. Por tanto, el control biológico es un fenómeno natural de regulación de la densidad de plantas y animales de enemigos naturales. Tenemos que utilizar esa fauna auxiliar para reducir o eliminar esas poblaciones de plagas en los cultivos, en lugar de recurrir al uso de fitosanitarios. De esa forma, incrementamos los insectos beneficiosos que van a ayudar en la regulación de esas plagas, y favorecemos la conservación de los espacios naturales. Debemos aprovechar todos los recursos que nos da el ecosistema. Tenemos que volver a recuperar esos servicios ecosistémicos que hemos llegado a perder con esa intensificación, con ese monocultivo, con ese poco espacio que tenemos para dedicar a la biodiversidad. Entonces, debemos aprovechar todos los recursos que nos da el ecosistema para tener una barrera fitosanitaria en nuestros cultivos y nos ayuden en el control de las plagas y nos favorezca también la polinización. Las barreras fitosanitarias nos van a ayudar a gestionar que esos enemigos naturales que están en las plantas en el exterior también entren dentro del invernadero, cuando estamos hablando de estructura cerrada, de estructura bajo plástico. Vamos a tener una regulación natural de las plagas. Aquí podemos ver distintas imágenes de mariquitas, sírfidos, abejorros, cilantro o una abeja, una flor de naranjo. Volver a recuperar todos esos recursos que nos da el ecosistema. Pero claro, de todo esto, las autoridades son conscientes de la pérdida de biodiversidad y llevan avisándolo y diciéndolo durante mucho tiempo. También son conscientes de la degradación de los ecosistemas. Por eso establecieron un plan integral ambicioso para proteger la naturaleza y revertir la degradación de los ecosistemas. Eso está dentro de lo que llamaron estrategias sobre biodiversidad para 2030. En ella se pretendía reponer el daño causado a la biodiversidad del planeta. Pues el pasado junio del 2024 aprobaron el reglamento sobre la restauración de la naturaleza. Aquí os he puesto una captura de la publicación en el boletín oficial del Estado de esa resolución. El objetivo que tiene este plan de restauración de naturaleza, sobre todo es, como decía, restaurar los ecosistemas degradados en los hábitats terrestres y marinos. Establecer medidas para restaurar al menos el 20% de las zonas terrestres y marítimas de la Unión Europea. De aquí al 2030. Y de aquí al 2050, pues todos los ecosistemas que necesiten restauración. Se deben también proteger a los polinizadores. Y han establecido unas normas con unos objetivos vinculantes a esas medidas de restauración, como son los hábitats terrestres y marinos, completamente degradados. También una acción sobre polinizadores, una acción sobre ecosistemas agrícolas, una zona urbana, ríos, llanuras, bosques. Con lo cual el fin es restaurar y recuperar esa biodiversidad del cual estamos perdiendo. Pero claro, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo? ¿Dónde? Bueno, pues el control biológico. El control biológico, la utilización del método de control de plagas. De nuevo, en Almería se sigue desde el 2007. Hay un incremento en su utilización en los cultivos bajo plástico. También podemos, sobre todo, aprovechar la superficie no productiva. Aprovechar la superficie no productiva. Aquí os he puesto una imagen de un cítrico, de unos naranjos, donde se han dejado crecer las plantas alberces. La hierba se ha dejado crecer y también nos sirven de cubierta vegetal. Ya no hay tanta evaporación ni pérdida de correntía. Y sobre todo hay una flora, hay una fauna auxiliar que nos va a ayudar, también nos va a permitir controlar las plagas. Bueno, pues como decía en Almería, en Almería el control biológico es una herramienta fundamental. El 100%, perdón, el 80% de la superficie invernada está en control biológico. En pimiento estamos hablando del 100%, en tomate del 19%, en pepino del 17%. Y también, bueno, pues está la utilización, la producción en ecológico. ¿Cómo podemos aprovechar ese espacio? Bueno, pues podemos instalar, tener infraestructuras ecológicas, que nos van a servir para conservar e incrementar las poblaciones de sus enemigos naturales, modificando su hábitat natural. Como pueden ser setos vivos, pueden ser islas de vegetación, pueden ser cubiertas vegetales, pueden ser corredores verdes, puede ser también asociación de cultivos, abonos verdes, etc. Mediante el control biológico por conservación, lo que vamos a hacer es lo que he dicho anteriormente, lo que estábamos hablando de la infraestructura ecológica, es decir, vamos a conservar, vamos a incrementar esas poblaciones, modificando su hábitat. Es el complemento fundamental para mover estrategias de control biológico mucho más eficientes. ¿Y dónde podemos realizar esa infraestructura ecológica? Pues cualquier espacio, cualquier lugar, cualquier sitio es importante. Podemos hacer en terreno no cultivado, podemos, lógicamente, también en el interior de los invernaderos, entre parcelas, en pasillos, en bordes de camino, en calles, en zonas que queramos limitar el acceso, en ribazos, en taludes, etc. Es decir, cualquier lugar es válido para instalar esa infraestructura ecológica que nos van a ayudar a conservar, a incrementar esa fauna auxiliar. Ya sea si las tenemos, si hablamos de invernaderos, tenemos en el exterior y luego también tenemos en el interior, va a ser una fase para que puedan acceder desde fuera hacia adentro, y estar en esas plantas, en esas zonas, en esas islas de biodiversidad, y de ahí poder ir a los cultivos para controlar nuestras plagas. Y en esas plantas, pues bueno, van a tener sus recursos, van a encontrar sus recursos. Aquí tenemos unas imágenes de distintas infraestructuras ecológicas que podemos ver a lo largo de cualquier visita invernadero. Aquí en este caso, en la primera imagen de la izquierda, lo que se ha hecho ha sido recuperar un espacio que había entre el invernadero y la rambla, donde se han puesto las plantas autóctonas, y se ha dejado también incluso dejar crecer plantas adversas. También tenemos en otra imagen del centro, también hemos aprovechado otra limitación del invernadero con un camino, donde, bueno, pues tenemos lavandas, tenemos también adelfas, tenemos otra serie de plantas, ¿no? Que nos van a, bueno, nos van a servir para obtener todos los recursos que la fauna auxiliar va a necesitar. Y la última es una lobularia dentro de un invernadero utilizando, bueno, pues una estructura. Simplemente tenemos ya al lado de un palo, de un pie de invernadero y es un sitio perfecto para tener nuestra planta auxiliar. En estas imágenes, esto corresponde aquí a la estación, son los que tenemos, tenemos, hemos tenido en distintos cultivos en los invernaderos de la estación. Con un cultivo de, por ejemplo, en un cultivo de calabacín, tuvimos girasol, lobularia, hinojo. Tenemos, tuvimos también ruda, sorgo. En otra, en cultivo de pitaya, tenemos cuernecillo de mar, tenemos lobularia, tenemos ruda, tenemos margarita playera, tenemos lavandas, tenemos ruda, ya lo he dicho, romero. Bueno, una serie de plantas. También aquí tenemos en la parte de abajo de la izquierda una isla de vegetación en mitad de un cultivo de, en este caso era un cultivo de berenjena. Y luego aprovechando cualquier espacio, la imagen del centro abajo es una esquina del invernadero donde tenemos el pie de la esquina, pues justo en esa estructura, en ese espacio donde es un espacio perdido, bueno, pues se puede recuperar. Podemos poner nuestras plantas y tenemos nuestro sistema para ahí, nosotros recursos para esa fauna. O como una banda pegando justo al plástico. Los beneficios de la infraestructura ecológica son, pues tenemos un aumento de esos enemigos naturales. Como es un refugio para la fauna auxiliar. Es una fuente de alimentación porque van a obtener, pues el polen, el néctar que necesitan. Vamos a tener también con ello un control de plagas sostenible. Vamos, por lo tanto, a tener una reducción del uso de productos fitosanitarios. Vamos también a favorecer la presencia de esos polinizadores. Vamos a aumentar también la vida de los polinizadores. También vamos a favorecer un cambio en el paisaje. Ya no va a ser todo tan monótono, todo plástico o todo tierra o todo, sino que va a haber una multicolor. Va a haber multicolor. Sobre todo también vamos a garantizar una producción sana, sostenible, libre de residuos y un elemento diferenciador respecto a otros sistemas de producción. También vamos a tener una reducción de la erosión, de la evaporación, con lo cual vamos a tener mayor retención del agua y de nutrientes. Vamos a aumentar la materia orgánica del suelo. Vamos a tener mayor capacidad para almacenar carbono y ser sumideros de CO2, con lo cual también nos vamos a reducir nuestra huella de carbono. Va a ser también, va a tener mayor resiliencia al cambio climático. Va a tener mayor capacidad para adaptarse a esos cambios, a esos momentos de máxima temperatura y demás. y de momentos sobre todo climáticos en cuanto a temperaturas, altas temperaturas. En 2022, en 2022, Hortifruta hizo una encuesta a los agricultores para saber si tenían biodiversidad en sus explotaciones. Y el resultado, bueno, también se fue publicado en la revista de Aien Verde, y el resultado fue que el 53% de los encuestados aseguraban tener en sus fincas plantas auxiliares y el, sobre todo el 65% era entre los cultivos de pimiento y 61% en pepino. Y el 47% de los encuestados decía que tenía setos perimetrales. Por lo tanto, poco a poco, se va incorporando esta herramienta tan complementaria al control biológico, y tan sostenible. Es como el día a día, ya no podemos estar sin ella. El criterio para elegir las plantas, pues bueno, el criterio es muy sencillo. El principal es que no sean reservorios de enfermedades víricas, siempre lo decimos, porque pueden ser portadoras de virosis, que luego se ven afectados en nuestro cultivo principal. Tienen que tener una exploración escalonada a lo largo del año, para tener siempre esos recursos a lo largo del mismo. Tienen que ofrecer unos recursos alimentarios, tienen que ofrecer polen, tienen que ofrecer néctar. Entonces, bueno, utilizar distintas plantas de distintas familias, por ejemplo, la ombelífera, las compuestas, las laviadas, las leguminosas. La teoría agroecológica dice que una mayor diversidad de plantas va a implicar una mayor diversidad de herbívoros, por lo tanto, determina una mayor diversidad de depredadores, de parasitoides, con lo cual resulta interesante, sobre todo en todas las cadenas tráficas, con lo cual vamos a tener, bueno, pues nuestra fauna auxiliar, que nos va a controlar esas plagas. También ofrecen refugios, en los momentos en los cuales no hay plaga en el cultivo principal, bueno, pues tienen ese lugar donde ellos estar. Y también, no solamente refugios, sino también pueden conseguir alimento, ¿no? Ahí, bueno, tenemos las plantas, pueden conseguir, ¿no? Un néctar extra floral, les van a conseguir, son fuentes de alimento. Bueno, pues todo esto les viene muy bien, ¿no? Y por lo tanto, pues son muy útiles desde el punto de vista del control biológico. Sobre todo, tienen que estar adaptadas a la zona. Cuanto más adaptada la zona, menos problemas habrá para ellas, con lo cual, en periodos de escasez de agua, pues no tendremos problemas. Y que tengan, sobre todo, de diferente porte. Pueden ser rastreras, arbustivas y subarbustivas. En esta diapositiva, he puesto parte de las plantas que se publicaron ya en el 2015, en la ficha de transferencia que publicó Cajamar, con el número 7, donde venían el listado de plantas, rastreras, tapizantes, plantas subarbustivas, plantas arbustivas, y, pues, que están adaptadas a la zona y que son candidatas a utilizarse en control biológico por conservación. En esta imagen lo que tenemos son distintos ejemplos de especies de plantas que se están colocando en el interior del invernadero. Es muy frecuente, como decía anteriormente en otra de las imágenes que hemos visto, ver hinojo, ver lobularia, cilantro, ver miel en rama o ver siempre viva, ¿no? Hay muchísimas más, también podemos ver capuchina, borraja, facelia, eneldo, perejil, mucha, menta, celosia plumosa, lavanda, bueno, lavanda está dentro del listado que estaba ya publicado anteriormente. Bueno, infinidad de plantas en el interior de los invernaderos que nos aportan esos recursos ecosistémicos necesarios. Por ejemplo, el aliso de mar, la lobularia, una planta que todos conocéis, pertenece a la familia Brasicaea, es una planta totalmente perenne, tapizante, se adapta a todo tipo de suelo, tiene una altura de entre unos 10 y 30 centímetros, es totalmente, como decía, resistente tanto al calor como a la sequía, vuelve a brotar fácilmente y en cualquier esquina, una vez que tengamos la lobularia en el invernadero, volvemos a ver lobularia, sobre todo, produce polen y néctar, el necesario para los enemigos naturales y para los polinizadores, por eso también es muy frecuente ver sobre esas plantas abejorro, abeja, también sílfido, las flores suelen ser, bueno, depende de la variedad, normalmente lo que predomina es el color blanco o morado, lo que predomina sobre todo las que más se ponen son blancas, pero también podemos poner morado o rosácea, depende de la variedad. la floración la floración la floración la floración es todo el año dentro del invernadero tenemos lobularias todo el año y los enemigos naturales que podemos observar en esta planta suelen ser sírfido, necremu, orio, ecimo, araña de terciopelo. Otra planta que podemos observar dentro de nuestra infraestructura ecológica es el perejil de mar. El perejil de mar es una planta que pertenece a la familia es perenne es tapizante herbácea es más delicada respecto a los suelos ya que los prefiere que no estén encharcados aunque bueno si el suelo es rocoso o arenal no tiene problema se adapta perfectamente la planta las hojas son carnosas la altura es un poquito más grande que la logularia está entre 15 y 45 centímetros resiste el calor bueno las zonas de umbría no le gusta mucho no soporta mucho pero bueno se puede dar también produce sobre todo polen y néctar la inflorescencia es muy característica tiene unas umbelas terminales con unos 10 o 20 flores de color blanco o amarillo verdoso florece de mayo a septiembre y es muy frecuente también ver en este tipo en este planta a polinizadores abejas abejorros sírfidos y la fauna auxiliar que podemos ver en ella y que nos va a ayudar a controlar nuestras plagas pues en ese tenemos el cismos crisopa arañas cazadoras y tejadoras también heredmoceros sírfidos aquí podemos ver un seto multiespecífico y donde se recomienda por lo menos cinco especies diferentes como mínimo cinco especies si es más pues mejor de esa forma de esa forma obtendremos mayor recurso los auxiliares la fauna auxiliar obtendrá mayor recurso durante mayor tiempo porque su periodo de floración pues mucho más se va solapando de unas plantas a otras vale en cuanto al tipo de setos que tenemos después tenemos un seto tapizante que es un seto cuando el espacio que tenemos es pequeño que está entre un metro y un metro y medio de ancho la planta como decía tiene que tener un pequeño porte para evitar el sombrear el cultivo la altura máxima de ese seto va a estar en torno a medio metro y la densidad son dos plantas metro cuadrado otro tipo de seto cuando tenemos mayor espacio estamos hablando de un espacio entre metro y medio y tres metros de ancho correspondería al tipo subapuctiva con plantas de porte mediano esa altura de seto sería en torno a un metro y en este estará constituido por plantas 50% de plantas tapizantes 50% de plantas subapuctivas tenemos una mezcla de esos dos tipos de plantas con la cual la densidad pues tenemos las dos plantas para cuando son tapizantes y una planta cuando subapuctiva si el espacio que tenemos a cubrir es mayor es de 3 a 4 metros estaríamos hablando de un tipo de seto arbustivo utilizaremos plantas de porte pequeño mediano grande de tal forma que vamos a cubrir todos los espacios que nos quedan entre entre esas plantas tendrá una altura máxima de seto de 2 metros y como decía anteriormente al tener plantas de distinto porte la densidad y el porcentaje de plantas que vamos a utilizar es distinto utilizaremos un 25% de plantas tapizantes que con su densidad sigue siendo 2 plantas metro cuadrado el 50% de plantas subapuctivas con su densidad de una planta metro cuadrado y el 25% de plantas arbustivas con una densidad de 0,5 planta metro cuadrado de esta forma cubriremos todo ese espacio ese gran espacio como estaba diciendo de 3 a 4 metros de ancho cuando ya estamos hablando de espacios superiores a 4 metros nos estaríamos yendo a lo que se ha denominado corredor verde o isla son aquí también tenemos plantas de distinto tamaño vamos combinando los tres tipos de porte en la altura del seto pues sería 4 metros o incluso superior tendríamos el 25% de plantas tapizantes el 25% de plantas subapuctivas y el 25% de plantas arbustivas en este caso la densidad de plantación difiere del anterior ya que solamente 0,3 plantas metro cuadrado todo esto está recogido en una herramienta web que se publicó aquí vale esto es lo que vale una herramienta web que se llama diseñen que se publicó en el 2021 contiene 60 plantas autóctonas y tiene 51 de ellas descritas en ella en esta herramienta sin necesidad de tener conocimiento de botánica ni tampoco tener conocimiento de entomología simplemente conociendo el espacio a cubrir para tener nuestro seto nos devuelve ese diseño lo mismo basándose en todos los criterios que he estado comentando anteriormente pues esta herramienta directamente nos devuelve ya el cálculo hecho y el diseño por ejemplo este sería el caso de un seto con planta 100% de planta tapizante donde son 60 centímetros de ancho y 100 metros de largo con lo cual te devuelve pues todo bueno serían 5 tramos de 20 metros y te devuelve el diseño de cómo colocar las plantas normalmente la colocación de las plantas siempre tiene que ser a 3 bolillos se recomienda que no sean lineales a no ser que no tenga otra forma de ponerla pero simplemente lo que se recomienda es simular la naturaleza como a ellas se podrían distribuir normalmente entonces por eso bueno pues hay plantas que van agrupadas en 3 otras en 2 bueno la colocación de forma en 3 bolillos y esto sería lo que la herramienta también te devuelve que es el listado de las plantas de 9 plantas autóctonas que se recomiendan instalar colocar perdón se recomiendan colocar en esa superficie que tenemos a crear nuestro seto nos indica el bueno pues el nombre de la planta el número de plantas que necesitaríamos para cubrir toda esa superficie cuando el periodo de floración de tal forma que vamos a tener siempre cubierto nuestro durante todo el año vamos a tener flores en ese seto también nos da la recomendación bueno pues si cuando vayamos al vivero a retirar esa planta no hay una en concreta pues nos da una alternativa que nos podemos que nos puede solucionar ¿no? en el caso de que el vivero no disponga de esa planta en ese momento si como estábamos diciendo estos setos nos van a proporcionar bueno pues una fauna auxiliar que nos va a controlar las plagas yo aquí he puesto un ejemplo de un seto que esté compuesto por margarita playera por tomillo por perejil de mar lavanda y romero rastrero normalmente plantas autóctonas de la zona el cual bueno pues con ese seto vamos a obtener arañas cazadoras y tejedoras vamos a tener también bueno ese sería como el 80% de estaría compuesto de arañas cazadoras y tejedoras tendríamos también el casi el 67% de de parasitoides un 60% de hermuceros también un 60% de crisopa en torno a un 55% 56% de cesidónimo también tendremos esimu en torno a un 50% o también un 45% tendríamos de oriu y un 42% de predadores realmente lo que tenemos son cubiertos para controlar nuestras plagas tendremos pues para mosca blanca para pulgón para trips esos son los artrópodos beneficiosos que podemos obtener que podemos tener en nuestro seto que esté compuesto por este tipo de planta el uso de la infraestructura ecológica dentro del invernadero no es nuevo y cada vez al inicio se empezó en paralelo prácticamente con el control biológico se empezó a utilizar los banques de cebada para ser biofábrica de afidius para controlar nuestro pulgón posteriormente a eso ha ido asociado la implantación de setos dentro del invernadero así como dejar las plantas adversas a desarrollar dentro del mismo bien porque no nos da tiempo a quitarla o bien porque nos puede dar unos beneficios extras bien pues ahí estamos trabajando en un grupo operativo que se llama Go BioFoom Biodiversidad Funcional Sin Virus en Cultivos Protegidos donde participa Coespal Vicasol Copronija la Junta Andalucía y nosotros cuyo objetivo sobre todo es caracterizar la flora que se encuentra actualmente en el interior de los invernaderos que sirve como fuente de alimento y refugio para esa fauna auxiliar y que puede ser una fuente importante de biodiversidad vegetal también necesitamos identificar qué especies son las más adecuadas porque no es lo mismo sobre todo pensando en que no sean portadoras de virus no nos vale dejar una planta una defensa que puede tener una flor muy característica y muy bonita pero que nos puede dar problemas no nos puede ser transmisora de virus si un enemigo natural se alimenta de esa planta o esta anilla y puede ser portador de virus por poner un ejemplo por lo tanto tenemos que evaluar y seleccionar qué especies vegetales no son hospedadoras de virus de riego para los cultivos artículas y por lo tanto ser fuentes de inóculo para los mismos así como fomentar la implantación de estrategias en el sector productor este son dentro de los objetivos específicos que tiene el grupo operativo siendo el objetivo general el fomentar el control biológico por conservación en el interior de los invernaderos con el incremento de la biodiversidad de flora y fauna funcional que no suponga un riesgo para el desarrollo de las enfermedades durante como decía al finalizar este grupo operativo pues tendremos caracterizada la flora y para ello tenemos agricultores colaboradores donde participan en ello entonces después al finalizar este grupo operativo tendremos muchísima más información que también nos servirá para actualizar por ejemplo una herramienta web como la acabamos de enseñar anteriormente o tener información mucho más detallada de qué cultivos perdón qué plantas podemos introducir en el invernadero y cuáles no otra de las herramientas que están disponibles para diseñar setos se llama esta se llama Agretos Agretos es una herramienta web para la restauración de la vegetación autóctona en cultivos continentales y mediterráneos es de bueno esta es de la fundación FIRE y en ella bueno ahí abajo os indico el link en la página web de esta herramienta web el cual bueno pues tiene igual tú puedes seleccionar en ella se puede seleccionar qué cultivos queremos si son herbáceos si es viñedo si es olivar si es frutos secos si es cítrico incluso también podemos seleccionar la provincia en la que estamos y seleccionar qué tipo de sistema queremos que nos ofrezcan es decir porque puede ser tengan servicios de control biológico o servicios ecosistémicos también nos pueden ser pues fijadoras de nitrógeno pueden tener distintos servicios entonces bueno una vez que tú selecciones te indica el listado de plantas susceptibles a utilizar en tu seto también os quería hablar de las bandas de las bandas florales de los márgenes florales es otro tipo de herramientas de infraestructuras que podemos que podemos utilizar este caso son los datos de un proyecto que se llama márgenes para la biodiversidad que estaba fomentado por la la unión de pequeños agricultores financiada por el ministerio y también colaboración con Singenta que se presentó en 2022 se inició en la primavera del 2021 en los cuales bueno pues utilizaron distintas mezclas de pues de distintas mezclas de plantas ¿no? para utilizarlos para márgenes florales y donde se estuvieron analizando a nivel de polinizadores a nivel de auxiliares que mezcla daba mejor resultado durante el primer año tenían más mezclas más hicieron bueno este es el resultado del segundo año con las mejores mezclas estudiadas ¿no? donde la mezcla cilantro crisantemo rúcula salvia y beza en ella se observaron 174 enemigos naturales y 452 polinizadores el mientras que bueno la siguiente mezcla que probaron que era cilantro colza espartera beza lino y aljoba pues tenía el vale observaron 167 fauna auxiliar en ella y la visita de 458 polinizadores y la tercera mezcla que lo llamaron mezcla con primavera cilantro girasol cilantro girasol colza cártamo beza lino y camelina en ella había 142 auxiliares y 447 polinizadores por lo tanto la conclusión de este ensayo es que la mejor mezcla utilizar para bandas florales bueno esto se hizo en varias fincas en Toledo en León en Madrid la mejor mezcla fue la de cilantro crisantemo rúcula salvia y beza si os dais cuenta en todas las mezclas la planta que sobresale también es el cilantro la común de las tres mezclas es el cilantro bueno y para finalizar casi que ya me queda poco en el periodo os quiero hablar de una calculadora para los ecoregímenes de espacios de diversidad es decir dentro de los márgenes de diversidad estamos hablando de las bandas florales estamos hablando de una de las infraestructuras entonces a partir del 2023 en la nueva PAC se consideran los ecoregímenes o ecoesquema en favor del clima y el medio ambiente en el caso hay uno concreto que es de agroecología espacios de diversidad en tierras de cultivo y cultivos permanentes hay los requisitos que deben cumplirse ¿no? para tener acceso a esa ayuda están en el anexo este que he puesto aquí el anexo 14 del real decreto 1048 barra 22 del 27 de diciembre y también donde hay un listado provisional de especies que están admitidas para la ayuda están incluidos también los barbechos melíferos una calculadora que bueno perdón el listado provisional está aquí lo tenía puesto aquí aparte también está dentro de la resolución fega 22 de noviembre de 2022 por la que se modifica la resolución bueno pues si llegáis a esta a esa resolución ese documento está el listado completo de las plantas que están permitidas para utilizarla en estos márgenes de biodiversidad y que estén acogidas para la ayuda de la nueva PAC bien pues Plataforma Tierra ha desarrollado una calculadora que nos va a permitir saber qué espacio de nuestra superficie tenemos que dedicarla a los márgenes de biodiversidad aquí podéis acceder a ella en Plataforma Tierra os he puesto el link abajo donde está y aquí lo que he hecho ha sido poner un ejemplo de cómo podemos utilizarla el cual esta calculadora nos da tres opciones para dentro de terrenos tierras con cultivo de secano tierras de cultivo de regadío o cultivos permanentes donde nosotros marcando seleccionando las superficies de hectáreas que tenemos en cada caso o en uno o en tres o en solo uno marcamos por ejemplo yo aquí he puesto 50 hectáreas y automáticamente la calculadora lo que nos da es la superficie equivalente para esos espacios de biodiversidad teniendo en cuenta que dentro de la normativa nos exige que el 7% tiene que ser en terreno de secano el 4% en terreno de regadío y el 4% en cultivo permanente por lo tanto el resultado lo podéis ver aquí abajo donde para 50 hectáreas de superficie pues tendríamos que tener un barbecho de biodiversidad de 2,3 hectáreas unos márgenes de biodiversidad de en torno 2.900 metros una isla de biodiversidad que tiene que ocupar una superficie de 2,3 hectáreas y una superficie de no cosecha en torno a 3 hectáreas y media estos serían los requisitos que uno debe cumplir cuando va a solicitar esas ayudas del ecoregimen y esta calculadora nos va a permitir con anterioridad saber qué espacio del terreno tenemos que dedicar a esos márgenes de biodiversidad de esa forma obtendremos mayores recursos favoreceremos el nuestro control biológico y sobre todo también favoreceremos la presencia de esos polinizadores y de esa forma también aumentaremos la biodiversidad y esto es todo muchas gracias creo que voy en hora vale pues la primera parte que sería en la que yo me encargaba de ella la que yo tenía que hacer que era la primera ponencia bueno hemos terminado casi no faltarían 2 minutos bueno ahora a continuación van a participar Esther y Paco donde nos hablarán de su experiencia en la utilización de la infraestructura ecológica vamos a empezar con Esther Esther es agricultura de San Isidro Logrillo bueno Esther no hace falta ni que presentarla porque Esther la conoce mucha gente y Esther sabe que todo el mundo conoce a Esther pero bueno Esther es pionera en realizar el control biológico por conservación ha participado desde el inicio en todos los proyectos que se han hecho desde Fundación Cajamar junto con IFAPA relacionadas con este tema su bandera es la utilización del control biológico y en la actualidad pues es una de las personas que cuenta con mayor experiencia propia en el tema a través de pues de la implantación de plantas refugio aprovechamiento de residuos etc. ha participado en congresos en jornadas tiene varias publicaciones que están relacionadas con con el con su temática con la temática que estamos hoy así que nada Esther bueno pues primero gracias por esta presentación y por por llamarme nuevamente y por todos los años que llevamos juntos son muchas cosas que agradecer y bueno yo quería empezar diciendo el otro día vinieron a hacerme una visita cuando por el día del agricultor pues una visita esporádica de estas que te hacen para hacer un esquema publicitario para felicitar el día del agricultor y como yo siempre me enrollo como suele ocurrir pues le conté mi forma de trabajar y entonces me dice la muchacha de marketing me dice se nota que lo crees ya vamos a hablar con propiedad no es una creencia es ciencia vamos a dejar de decir calificativos que aunque crean que nos elogian nos dañan esto no es una creencia es una forma efectiva duradera necesaria y super eficaz no hay otra mejor y es ciencia que uno tenga el registro para quererlo llevarlo a cabo necesitarlo entenderlo o no es otro tema pero esto es ciencia y no es creer o no creer es sencillamente una realidad basada en ciencia de 10 años que solapan a investigadores como como por ejemplo vosotros lo del IFAP lo del COESPAL bueno montones y la experiencia que yo pueda aportar pues casi es nula para los registros de datos que puede llegar a tener este trabajo sí que es cierto que llevo 10 años con vosotros sí que es cierto que utilizo control biológico por conservación sí que es cierto que al principio creía pero ahora es cierto que la ciencia me solapa entonces no no creo que haya duda en esto esto lo integro primero porque si va dirigido a técnicos como a agricultores creo que esto es lo primero que hay que decir porque está claro que herramienta hay montones y biografía y todo lo que queramos pero ya no hay que formar vocación hay que ir con la verdad antes había que cambiar mente y pensar oh es que hay que cambiar tiene que cambiar la generación tiene que pensar diferente no es la única solución que nos puede salvar de las plagas es la única solución que vamos a tener con el cambio climático es la única solución que nos puede traer lluvia es la única solución me queréis decir cuando a mí me preguntan ¿qué beneficios trae? ¿por qué no me preguntáis al revés? ¿qué malo trae? ¿qué malo trae? ¿o por qué se hacen esas preguntas? es como hacer dañar a un a un formato tan honesto tan tan real que yo creo que ya vamos a entendernos y vamos a hablar con propiedad yo no soy investigadora soy agricultora y si esto no fuera económico para mí yo ya hubiera muerto llevo 10 años con control biológico por conservación yo ya no estar ya no sería sostenible económicamente no quiere decir con esto que todo el mundo sepa quiera o pueda hacerlo eso no quiere decir pero que se hace se puede y se debe bueno pues ya está yo ya he hecho mi primera charla ahora pásame tú a la presentación porque como siempre hemos hemos tenido unos pequeños problemillas bueno estructura estructura vegetal en los cultivos y estrategias para para el control biológico y preservación del mismo pasa cuerpo pasa no te oigo cuerpo no te oigo se me oye vale no sé ni a quién me dirijo a mí me gusta ver las personas más cerca no sé cuántos somos no sé no estoy con Paco con las ganas que tengo de estar con Paco bueno ese ese es mi seto le pusimos de nombre seto brillero por la zona en donde están ubicados mis instalaciones mis invernaderos esa foto puede tener ya cuatro años quizás y así amanece cuando vas a trabajar no solamente es lo que acabo de contar sino también te aporta muchísima calidad de vida es un lugar donde llega la calma cuando entras y sale del trabajo y a veces es más necesario que otras cosas un seto perimetral la verdad cuerpo lo has dicho todo ya o sea es como decir bueno solapo lo que ella cuenta pero ella es ciencia y yo lo he visto yo lo he aplicado un seto perimetral es una barrera es el refugio es el lugar donde se alimentan los insectos y por supuesto conserva el medio y la reforestación o sea un seto como ha dicho Corpus son plantas autóctonas y se deben de poner plantas del entorno entonces estamos reforestando estamos poniendo lo que antiguamente había o lo que hemos quitado para cultivar esto en los perímetros estoy hablando de los perímetros entonces debe de ser como ha dicho Corpus autóctono con variedad con mucha composición de variedad de plantas cuantas más mejor aunque los protocolos aconsejen 5 cuantas más mejor 12 meses de flor esto es muy importante tienen que solapar la flor porque si no habría insectos que no podrían tener néctar ni polen libres de enfermedades y de virus las del exterior están muy muy bien investigadas deben de ser de un semillero forestal no debe de ser de una planta de una tienda de flores ornamentales y debe de haber estructuras ecológicas un charquito de agua nido hoteles de insectos todo esto es lo que lo que te rodea a tu cultivo pasacorpo bueno en él lo lo que de verdad a mí a nivel personal me ha aportado ha sido mucho aprendizaje muchísimo muchísimo aprendizaje y tener en mi seto plantas endémicas es es algo más o sea es tener un tesoro porque tú tienes plantas en tu seto que no existen más que en otra parte del mundo que en tu zona aquí hay plantas que son de almería únicas como la jarilla esta que veis aquí a la izquierda no a la derecha abajo ahí tiene unos ácaros de terciopelo hay sírfido hay todo tipo de avispa y lo de las plantas endémicas pues ya rizar el rizo porque tienes ya os digo unas plantas que están vulnerables unas plantas que solamente existen en el mundo tenerlas tú es tener muy alto el nivel de es como como un jardín seguimos en él viven todos los plagas cuando digo es todos porque hasta de chinches que tantos problemas nos pueden dar en un futuro también están de grillo yo hace unos años tuve problemas en un invernadero con una plaga de grillo recién plantado y me me cortaban las plantas recién plantadas y me entró su avispa lo mismo que ahora que hay tanta lobularia viene muchísimas veces su su polilla espontáneamente también me entra su enemigo natural pero tienes que estar solapado dentro y fuera con biodiversidad porque dentro está el hábitat general el medio o sea fuera pero dentro tienes que hacer la llamada la llamada del insecto espontáneo para eso tienes que tener pasacorpus para eso tienes que tener un formato un formato que dé alimento y cobijo al enemigo natural o al insecto beneficioso tanto como para provocar la entrada del espontáneo y las características pues que no que no se asocien sus plagas o sea las plagas de las plantas que yo ponga que no se asocien a mi cultivo y que no que no le transmitan enfermedades y tampoco sean competencia porque hace un poco un rato en las preguntas han preguntado que si había que como se ponía en el cultivo pues mirar ahí en el en la foto de la izquierda arriba esos son 200 metros 200 metros por dos o sea ahí hay 400 metros y es solo en el camino para mi gusto eso ahí ahora ahora trabajo con más variedad y con más corpulencia con más más grandioso falta algo de cereal o no se ve ahí seguro no faltaba pero por lo menos no se ve y no crean ni siquiera esa competencia al cultivo si se coloca estratégicamente estas plantas se deben de colocar como mínimo a 25 metros hablo de cereales porque el insecto el afidio el insecto que menos vuela vuela eso las quesopas pueden volar 100 kilómetros pero los afidios o los parasitadores tienen una distancia más corta entonces yo nunca pondría reservorio a distancia más larga de esos metros pero nunca pondría reservorio de cebao de trigo o de cualquier tipo de grano de sorgo o de cualquier tipo de cereal que vosotros decidáis poner yo soy muy enamorada del sorgo para explicar sus cosas buenas sus cosas malas nunca lo pondría más separado pero nunca sin pulgón porque yo lo que no necesito es poner por poner está claro que cuando ponemos flores como la lobularia que se ve ahí ella ya aporta lo que lo que necesita el insecto en la fase adulto todos los depredadores necesitan poli y néctar pues ahí tienen la floración pero en la fase larva que es donde se alimentan de pulgones por ejemplo o de araña o de mosca siempre necesitan un insecto plaga ese insecto plaga que no es específico nada más que de esa planta que no nos hace daño a nuestro cultivo esa planta tiene que tener ese insecto no sirve de nada poner biodiversidad si no está cargada infectada inocuada como se diga como queráis decir con lo que necesita el enemigo natural para poder vivir y seguir el ciclo de vida durante todo el año por eso digo que a mí el sorgo me gusta el sorgo es un cereal como una caña es muy fuerte o sea que de malo que tiene pues que invade un poco hay que ir cortándole las patas hay que tenerle las patas cortas que no te deje la semilla loca y si te sale por otro lado sencillamente quitarlo es como un cepillo muy fuerte de raíz y tú tienes que colocarlo en el líneo o al final de la banda y en el camino ¿para qué? porque ese ese cereal no se agota como la ceba y el trigo ese cereal si lo vas jodando cada dos o tres meses vuelve a brotar vuelve a brotar yo tengo sorgo o casi todos los sorgo que tengo corpus lo sabe van teniendo entre tres y cuatro años no voy reponiendo porque el agricultor también lo que necesita es no tener trabajo de más como ha dicho corpus la lobularia vuelve a brotar campaña tras campaña pero es que el sorgo tengo un cereal permanente en el tiempo porque para practicar control biológico por conservación no solo nos tenemos que anticipar sino que lo que tenemos que hacer es tenerlo permanente a ser posible todo el tiempo ha pasado algo ya me estoy dando cuenta espérate que voy a compartir otra vez estamos ya está otra vez ah vale bueno como digo dentro se puede ampliar la variedad de floración no hace falta tanta variedad como en el exterior pero si el néctar suficiente para que todos los ciclos de vida de todos los insectos beneficiosos puedan sobrevivir hay momentos muy difíciles el que estamos ahora partimos de un verano y nos vamos a un pimiento o nos vamos a un pepino muy difícil para eso tenemos que ir con mucho tiempo de antelación o con la permanencia de los reservorios ahora estamos estudiando el tema de los virus como ha dicho Corpus lo están haciendo incluso en mi ese ensayo también se ha hecho en mi invernadero y han preguntado que como lo averiguan pues luego Corpus lo contará porque si tanto virus como insectos que se le asocian lo están lo están punteando lo están cuenteando no es tan complicado es sencillamente unos años de trabajo pero es muy necesario no mucha variedad pero sí el lugar el lugar y la permanente y el permanente polen inécta insectos plaga donde ellos necesitan comer una fidolete necesita comer polvo si no se va a morir el ciclo de su vida ¿para qué quiero yo una fidolete? para cuando plante mi sandía yo ya tenerlo ahí el enemigo natural cuando viene una plaga desarrolla su puesta el doble de rápido el doble pone puesta mucho más efectiva mucho más continua ellos ellos ya tienen en el equilibrio natural en su en su en su naturaleza en su ADN en su biología ellos ya saben llegar al equilibrio natural cuando decimos no es que lo deja en manos del señor no yo lo dejo en manos de la ciencia de la naturaleza pero para ello tengo que tener un formato muy bien diseñado y por supuesto si tengo que en esta fecha aportar un orio aportar algún depredador más por el pulgón pues lo tengo tengo las espaldas cubiertas porque sé que va a poder vivir en mis cultivos y en mi y en mi planta reservorio y el mayor motivo de que puedan vivir y de hacer llamada del exterior es la nula los nulos tratamientos yo soy agricultora ecológica y hay muchísimos productos ecológicos de los cuales yo puedo utilizar si yo a mi reservorio le trato contra un pulgón yo mato porque es mato pulgón el que me hace falta entonces puedo jugar a romper equilibrio solamente si se os va de madre o si el tema se fuera de sitio yo no voy a discutir que no usarais el método del tratamiento pero sí que antes utilizar la interpretación saber lo que se ve porque hay muchísimas veces que tenemos el problema resuelto y pasamos con un tratamiento ecológico totalmente natural pero nos está perjudicando a ese equilibrio que tanta falta nos va a hacer seguimos con a ver bueno sube muchísimo el nivel de cadena trófica de la alimentación como podéis observar tengo lagartos serpientes sube ya a un ámbito muy alto la conservación de la biodiversidad la continuidad como he dicho de la biodiversidad de invierno a primavera es la herramienta para la eficacia en esta cosecha cuando yo salgo de un pimiento hacia una sandía yo no tengo nada que hacer ya lo tengo todo hecho el trabajo está terminado os estoy hablando de un cultivo de sandía de un cultivo de melón que tiene tanta problemática con el pulgón como con la araña que yo cuando paso de esta conservación de la cosecha anterior hacia la siguiente llevo años lo menos cuatro o cinco que yo recuerde sin utilizar ningún tratamiento ninguno solamente he puesto a lo mejor más cereal para inocuar más pulgón y me ha ahorrado todo ese sufrimiento que eso no se lo paga nadie y todos los costes que conlleva esos tratamientos los productos ecológicos son por contacto las sandías tienen la plaga por debajo y el producto de contacto nunca alcanza el enemigo natural absolutamente siempre va a todas partes el enemigo natural no se hace resistente a ningún producto el enemigo natural nunca te va a hacer saltar una alarma sanitaria en ningún cliente un enemigo natural es el que va a evolucionar según evolucione la plaga el enemigo natural tanto espontáneo como comercial es el único es la única si se hace en condiciones es la única herramienta de verdad efectiva efectiva que controla la plaga por debajo del nivel del daño bueno si se rompe lo necesario como he dicho antes si se rompe lo necesario para la evolución del insecto se rompe el equilibrio si es que voy hablando por delante de la de la diapositiva pasa la estructura de biodiversidad en cultivos se implantan teniendo el conocimiento de las plagas asociadas a la cosecha con la anticipación y sin crear competencia con la plantación creo que me vuelvo a repetir vamos a ver siempre vamos a saber qué cultivos vamos a poner y siempre vamos a saber qué plagas se le va a asociar a ese cultivo y tenemos cultivos intensivos tendremos plagas intensivas si jugamos con la variedad con la biodiversidad esa intensidad ya no existe y vamos a hacer que la ciencia pueda llevarse a cabo no la creencia sino la ciencia si hay gente que lo ha intentado como yo yo al principio me iba dando golpe de ciego y si lo y si supe siempre que no funcionaba era porque algo yo estaba haciendo mal algo hay que está haciendo mal o es a veces es tema de clima tienes que ayudarle con subir humedad con bajar luz tienes que ayudarle al insecto beneficioso a poner las condiciones como él necesita no solamente la infraestructura ecológica porque esas desde luego son refugio y dormitorio pero también hay insectos que necesitan más nivel de humedad ambiental si no tenemos dinero para poner la nebulización ponemos agua en los caminos en las orillas hacemos charcos como sea como sea entonces el formato es muy importante que no haya más distancia de 25 metros bajo mi criterio de 25 metros entre reservorio y reservorio pero bien formado porque no va a llegar el insecto el parasitador no va a alcanzar ese terreno entonces yo lo tengo fácil porque mis líneos miden 20 metros pues pongo en la orilla en el camino y en la otra orilla pero cuando cambio a curcubitácea o me voy a las cosechas de primavera pongo algunos líneos más entre medio de cereal porque floración por aquel entonces tengo muchísima estamos hablando de que es primavera y eso ya brota solo todo los líneos de cereales entre cultivos la distancia de insectos beneficiosos que alcance con su desplazamiento y en los ruedos ya lo acabo de decir pasamos ¿voy muy deprisa Corpo? no, no está bien bueno aquí tenéis pues algunas imágenes del principio del líneo de la orilla del líneo y bueno esto es un bancal de pimiento el de la derecha abajo creo que eran melones y el de la izquierda abajo son sandías no se ve porque lo tapa pero bueno aquí sí se ve alguna algún cereal pero desde luego no se ve pero existir existen el pimiento que bueno tiene pues que el mismo se sostiene tiene muchísima floración tiene muchísimo polen y tú le tienes que aportar el pulgón el pulgón a veces dejas un líneo incluso echado a perder de tu y sirve de reservorio pero por supuesto cereal para anticiparnos en el tiempo si yo planto en junio yo debería de tener cereal en abril porque no es que yo tenga el cereal crecido es que tengo que tenerlo infectado no es que lo tenga tan infectado de pulgón es que tengo que tener los enemigos naturales del pulgón ya dentro instalados entonces para eso se necesita un tiempo yo veo mejor más que la anticipación la conservación por lo menos no es que lo vea mejor es que yo es así como lo hago venga seguimos bueno maneja pues tienen que ser plantas que compartan la familia del insecto plaga en el cultivo pero no especifica de ellas pues plantas como las ha nombrado antes casi todas corpus y no lo de la cerraja lo vamos a dejar aparte porque esto es personal bueno vamos primero a investigarla y después hablaremos la cerraja tiene su cosa que tiene un pulgón macro que es muy interesante pero también se le pega al trigo y al trigo también se le pega un pulgón específico espontáneo también macro también es muy interesante el sorgo la ceba al trigo el maíz en consecuencia comparten vamos a ver comparten todos los enemigos naturales pero no aunque sean pulgones no son específicos de nuestro cultivo la instalación en la conservación el mantenimiento y según la estación ya he dicho si viene la primavera las flores brotan como aquel que dice solas si tú ya vienes del invierno pasado pero sí habría que aumentar en cereal si vamos hacia la primavera el cereal hay que tenerlo siempre muy presente porque todos los los depredadores en fase larva comen esa plaga si no tenemos esa comida esa plaga se va a morir luego hay luego hay insectos beneficiosos que pupan en el suelo si ponemos algún tipo de estructura de plástico para conservar las hierbas por favor dejar trozos sin tapar porque hay muchos insectos que necesitan la tierra para pupar el manejo del clima como he dicho antes subir humedad si es en esta fecha la interpretación y la observación del reservorio llega un momento en que no te hace falta si tienes muchísima biodiversidad no te hace falta ni siquiera saber qué hay en tu cultivo el reservorio el reservorio siempre habla por delante si tú tienes hoy pulgón en el reservorio va detrás la plaga de tu cultivo pulgón araña o lo que o lo que pueda observar si en tu si en tu reservorio tienes ya el enemigo natural ya sabes que tiene mucha muchas espaldas cubiertas tienes hay que aprender a coger lupa hay que aprender a ser plagueros hay que aprender a mirar a saber lo que se ve hay que aprender a que si sabes lo que ves se quita el miedo para un agricultor el miedo es lo que le hace equivocarse y es muy normal porque yo sé de lo que hablo es muy normal tener ese vértigo de quedarte sin cultivo porque si no sabes lo que estás viendo pues tienes la posibilidad de quedarte sin cosecha o por lo menos un porcentaje de kilos pero si aprendes tú o tu técnico a ese manejo se te quita todo todo ese ese miedo Corpus estamos muy mal ¿no? no estamos bien el 90% de los insectos que yo tengo en el invernadero son espontáneos aquí tenemos el ejemplo del ecinus este come pulgón como si fuera como si no hubiera mañana también lo hay comerciales ya pero me repetiré para que entre el enemigo natural espontáneo se necesita tener dentro plaga si no la quieres tener en tu cultivo tenla en la biodiversidad que ese es el secreto aquí en la siguiente en la siguiente diapositiva tenemos todas las fases para que se vea de verdad que el ciclo de la vida sigue si fuera comercial solamente se podría comprar el tipo de larva por ejemplo aquí arriba a la izquierda a mi izquierda está la larva de la crisopa si fuera comercial al lado no habría ni huevos ni habría pupas ni estarían contoneándose esas crisopas para hacer las cositas de la reproducción los afidios necesitan polen los afidios necesitan polen para poder tener huevos hembra los afidios dentro de los pulgones parasitan otros afidios pero si no tienen comida si no han comido néctar no pondrán huevos de hembra y el ciclo de vida también morirá siempre se necesitará néctar seguimos corpus bueno lo he dicho como podéis observar aquí en la foto de arriba a la derecha de mi derecha eso es un eso es un soro es un trigo es un trigo y tiene tantos pulgones como afidoletes si eso fuera una planta de de pimiento estaría solucionado el problema por eso es tan importante lo de la lo de la interpretación ahí vemos mucho mucho para un agricultor eso es ver hay mucho problema ahí no hay ningún problema hemos tenido verdadero verdadera plagas de pulgón y dejando sabiendo lo que lo que hemos visto dejando el cuerpo caer sin intervenir hemos terminado bueno yo no nuestros beneficiosos con ella en ese trigo del medio hay sitobium ese si es comercial el de abajo también es comercial pero ya tiene todos los afidios todos los pulgones parasitados así es como digo que se tiene que entrar en un cultivo recién plantado o con 15 días de plantación no se puede no se puede ir más tarde porque el pulgón viene recién plantado en pimiento en pepino en sandía viene a la semana de plantar ahí tenemos una apuesta de crisopa también y por supuesto el de abajo a la derecha de mi derecha ahí ya hay un problema de falta de pulgón está todo al 100% parasitado seguimos sube muchísimo el equilibrio si estás solapada sube muchísimo el equilibrio si estás fuera y dentro con un montón de biodiversidad pensada investigada no estoy nada a favor de las plantas ornamentales ni de poner por poner no es que no estoy nada a favor es que no tengo no tengo no tengo la investigación estaré a favor cuando sepa el dato cuando yo digo que no se me puede creer porque sea creyente y crea en dios es porque yo soy científica también aunque sea agricultora yo estoy siempre solapada con la ciencia con un trabajo de investigación desde hace 8 o 10 años Corpus lo ha dicho es cierto voy acompañada de ellos y del IFAPA de COESPAL o de cualquier tipo de trabajo que se preste porque es así como se aprende porque es así como se quita todo el miedo menos más que tengo aquí la chuletilla porque esto ya ya sí vale va y viene si va y viene como el Guadiana aparece y desaparece lo he dicho antes todo tipo de anfibios si tienes charcos todo tipo de reptiles aves aves rapaces aves mosqueras aves bueno hay personas que le pueden molestar mucho un pájaro en el invernadero pero es que existe el equilibrio no te van a hacer daño a lo mejor tiras una caja de pimiento al año porque te han picado unos pimientos hablo de estructuras bajo plástico no sé el exterior cómo funciona hablo de estructuras de invernadero no me hace tanto daño aquí a la derecha tenemos algún enemigo natural que no es comercial y sin embargo son depredadores de tri depredadores de pulgones depredadores de todo tipo de plagas que tenemos y antes en una foto que puse antes también estaba el torbellino que también es un depredador generalista ese es mi seto es más bonito del mundo pasa bueno creo que he hablado muy deprisa no no va bien media hora está en ello está en tema está en tiempo que raro que nadie me hable ni bueno el control biológico por conservación no solo es efectivo solo es efectivo con biodiversidad en el cultivo y en su perímetro pero pensado investigado y bien formado es la herramienta necesaria y efectiva para combatir las plagas es sostenible no solo para el medio sino para el agricultor también no baja la producción de los cultivos porque no existe sufrimiento en la plantación evitamos muchísimos tratamientos con ninguno la planta no se no se estropea gracias a evitar todo ese tipo de tratamiento y el bolsillo también lo lo agradece la plaga no obtiene resistencia a productos fitosanitarios porque no se utilizan es la ciencia de la naturaleza aplicada a la agricultura en la agroecología es el cultivo y el respeto es el cuido y el respeto al medio es la reforestación de nuestros lugares vosotros imagináis todos los invernaderos en todos los perímetros es que seríamos ¿eh? el Paco el Paco el Paco seguro disfrutaría también seríamos el mejor sitio del mundo para cultivar y la envidia y por supuesto es calidad de vida tengo el tiempo da da mucha calidad de vida es el lugar del confort es un lugar donde donde entras y sales con otro lo que a veces está en invernadero sabéis lo que hablo no es una fantasía se está muy bien en un lugar y en un entorno así con tanta simbiosis y bueno agradecer espero que haya servido de algo no soy tan tan científica soy más pasionaria a lo mejor pero pero todo es verdad así que muchísimas gracias y nos vemos ahora en la mesa redonda vale pues muchas gracias voy a dejar de compartir tu pantalla vale espero haber hecho bien de azafata Esther vale bueno pues continuamos ahora toca el turno a Paco a Paco Torro Valls él es ingeniero técnico agrícola en la especialidad de hortofriticultura y jardinería por la Universidad Politécnica de Valencia en la actualidad es el responsable del departamento técnico de la cooperativa Surinver tiene una larga experiencia en control biológico y ha participado en congresos jornadas y tiene también varios artículos bastante artículos relacionados con el tema así que Paco cuando tú quieras escuchamos comparte vuestra experiencia muchas gracias por invitarte y estoy totalmente de acuerdo con Esther me gustaría estar viéndoos a vosotros por supuesto daros un abrazo y viendo la gente intelectual con ella que es lo que lo que gusta me pongo muchísimo más nervioso hablando aquí a la pantalla que si estuviéramos viendo las caras las caras todos es así y bueno y solo rectificar lo que está lo que estáis diciendo las dos o sea es verdad esto es ciencia esto se habla de esto en todo el mundo esto es realidad no es ciencia ficción yo me dedico al control biológico desde hace 30 años y pronto nos dimos cuenta de que bueno sorprendentemente los cultivos ecológicos tenían menos problemas que los convencionales los ataques eran menos intensos pero es que cuando empezamos a a tener agricultura ecológica y empezamos a manejar címicas pues era evidente en cuanto yo desde el principio empecé con esto de los etos pues aparecieron los grupos de trabajo sobre todo en vuestro de Cajamar con Mónica y Corpus y empezamos se estudió científicamente lo que ya estábamos viendo nosotros desde el día a día o sea yo plantar vicino plantar mosqueras y plantar gomeros alrededor de las parcelas lo hacía ya hace 30 años sin saber por qué ahora sabemos por qué ahora sabemos cuáles son las necesidades cuáles son los beneficios que aportan yo os voy a presentar un poco la situación de partida de nosotros somos una cooperativa de producción de pimiento sobre todo en invernadero pero también tenemos cultivo al aire libre cítricos de una zona más variada quizá que almería que solo en invernadero yo lo primero que quiero decir es que esto yo estoy completamente convencido de que se puede hacer en cualquier sitio pero que hay que estudiarlo muy bien y hay que yo ahora voy a hablar de cosas particularidades que son completamente distintas a la situación de este porque mi cultivo es distinto mi ciclo es distinto mi entorno es distinto pero si me reafirmo en todo lo que está diciendo ella o sea por supuesto la biodiversidad es súper necesaria ahora os voy a poner un ejemplo que me gusta poner con los agricultores para que lo entendáis muy fácil pero es completamente necesaria la biodiversidad y el adelantar se lo ha dicho este muchas veces es necesario que todas las ayudas que tengamos estén antes de la aparición de los problemas para que estos no estén bueno comparto la charla aunque en mi charla palabras hay pocas solo hay fotos y espero que poderla explicar a ver comparto vamos a ver este es el ejemplo que os estoy diciendo yo siempre digo a la gente que es una plaga una plaga no es más que un pulmón perdón un insecto que está en la naturaleza y al que nosotros le hemos puesto las condiciones para que nos generen los problemas estoy compartiendo no lo sé no no a ver qué he hecho no sé lo que es perdón ahora estoy en la pantalla vuestra si no sé dónde estoy no no estás compartiendo abajo toca el rato para abajo sí sí vale 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 ahora no así ya puedes ponerlo en modo presentación a ver está esto en medio no sé por qué abajo abajo a la derecha vale a ver al lado ahí ¿ahora? sí sí no no pero que no hay nada sí 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 bueno pero estaba diciendo que siempre pongo el ejemplo del pulmón de la lechuga y lo estaba diciendo que un insecto no es más perdón una plaga no es más que un insecto que está en la naturaleza que en la naturaleza lo pasa muy mal porque un pulmón de la lechuga estaría buscando esta planta de forma natural estos son lechugas silvestres o la planta de la que procede la lechuga y en un entorno natural pues se la vería y se las desearía para encontrar una lechuga las lechugas estarían duras y fibrosas no podría extraer su su alimento y encima estaría rodeado de depredadores que le harían la vida imposible ¿y qué hacemos nosotros? pues se lo podemos abuelos le plantamos un maical de lechugas tiernísimas y encima empezamos a fumiar y la diferencia entre el hábitat original y lo que nosotros le ponemos es evidente que ¿dónde va a estar mejor el pulmón? pues está mejor el pulmón en nuestras lechugas y encima pues no hacemos más que tratar y eliminar a sus depredadores o sea en la plaga la generamos nosotros ¿no? bueno yo también intento luchar un poco lo que está diciendo Esther el miedo del agricultor tradicionalmente nos han enseñado pues que las malas hierbas que ya no hay que hablar de malas hierbas sino de plantas ardenes o tal pues que había que eliminarlas y esta es la situación de partida más frecuente yo le pongo estas tres fotografías a los agricultores y les digo ¿qué preferís? ¿qué pensáis que es mejor? ¿cuál es el mejor escenario que puede tener? la mayor parte de los agricultores por supuesto eligen esta partida limpia absolutamente de malas hierbas a este lo consideran un cochino yo aquí pues sí está un poco mal organizado pero veo arbustos veo un poco de biodiversidad sin planificar y sin hacer nada y esto es la situación típica que nos encontramos en cultivo ecológico pues la proliferación de malas hierbas en principio una zona equilibrada no tenemos el porqué tenerle miedo a las malas hierbas si no actuamos químicamente normalmente se llega al equilibrio y no deben de venir grandes problemas de una mala hierba pero por supuesto es mejor elegir las especies que nos interesen evitando aquellas plantas que puedan ser reservorio de virus aquí por ejemplo pues hay cerrazones que sí pueden tener virus del bronceado o otros virus pero también os digo que si yo tengo un sistema de un cultivo de pimiento en el que tengo controlado las poblaciones de prins y que no tengo problemas de virus los cerrajones son un excelente reservorio de un pulgón que no se meterá nunca en el cultivo ahora os pondré muchos ejemplos de eso hay que buscar esas cosas plantas que nos ayuden con que tengan unas plagas que no sean plantas del cultivo en el que estoy metido entonces por supuesto yo le digo al agricultor es que aquí vendrá una mosca blanca un trix y no hay nada fuera que lo detenga es que ¿dónde va a estar fuera? se va a meter dentro del invernadero si tú tienes fuera algo que le haga desistir o pueda encontrar alimento fuera o haya depredadores en el mismo cerca que le digan mejor me voy de aquí entonces bueno pues estas serían mis condiciones de partida esto es lo más habitual en mi zona porque la gente tenga todos los márgenes pelados ya no solo hablamos de biodiversidad es la misma erosión del terreno lo que provoca el tener el terreno desnudo esto es lo habitual en mi zona he tenido que luchar combinar se combina no como en Almería zonas de invernaderos junto uno con otro sino se combina zonas de aire libre con invernaderos pero la mayor parte de la gente su manera de trabajar es tenerlo todo lo más limpio posible de maras piernas pongo ejemplos por lo que estaba diciendo también corpus y la misma hay que aprovechar cualquier espacio que tengamos para poder fomentar la biodiversidad me repito por lo que habéis dicho laterales frentes cualquier sitio es bueno para intentar instalar una estructura vegetal luego hay que poner en valor lo que ya tenemos de forma natural y yo tengo agricultores pues esto es un tanudo un pantano y a lo mejor otro vecino llega y dice ¿cómo tiene el pantano este hombre de desastre? pues no no tiene ningún desastre aquí tiene albarvín tiene mosceras tiene plantas que pueden ayudarnos a la biodiversidad y luego hay plantas que son auténticas joyas y que algunas por desgracia he puesto aquí un ejemplo que después me repetiré las boladas es una planta que a mí me está costando muchísimo reproducir pero es ideal tiene una plaga que solo le ataca a ella un tris que solo le ataca a ella y florece en invierno es un reservorio estupendo para el orio pues si las tenemos de forma natural por supuesto hay que protegerlas y fomentarlas se han hecho cosas sin saber y sin control y hay que corregir errores pues poner un set solo de una especie lo que estaba diciendo antes lo lógico es tener diversidad de especies para que tengamos una floración diversa y y otras ventajas por supuesto eliminar plantas exóticas en los pantanos con con los laguñas de gato estas aquí vemos aloes vemos plantas que pueden ser tropicales o exóticas y la mayor parte de las plagas que nos están viniendo también lo son son tropicales son exóticas y vivir estupendamente en plantas que sean exóticas ratifico lo que ha dicho Esther que hay que hacer un estudio muy concreto y basarse en planta autóctona y corregir errores pues poner una baladre en un invernadero para hacer sombra pues al final pues no hay que poner el baladre en un sitio que no te moleste que no te perjudique al cultivo luego hay veces que los mismos técnicos cometemos errores que aquí en esta zona es muy frecuente esta mala hierba el pepinillo del diablo y se ha llegado a fomentar y a decir que hay que plantarlo y tener unos setos señores es una planta operante de virus en Nueva Delhi en esta planta prospera estupendamente y el óleos que tiene es citófago no es depredador o sea todo hay que tener en estudio ratifico lo que hay que estudiar las plantas muy bien y ver nuestro entorno y evitar errores de este tipo voy a poneros una serie de plantas pero nos vamos a repetir pero es que hay algunas que son imprescindibles la lobularia va a estar siendo en el centro los depredadores de pulmón sin lobularia hay una diferencia a los mal tiene que ser una de las bases en cualquier infraestructura ecológica tanto dentro como fuera de los invernaderos este es el ejemplo que os he dicho ojalá yo hago más de 50 especies y con esta no puedo no puedo reproducirla es dificilísimo pero las que podáis las que encontréis en la naturaleza las que tengáis en vuestra esparcelar hay que respetarlas porque son ideales una planta muy dura una floración en invierno una tiene una plaga un triste que las larvas son de color rojo que no atacan nada más que a esta planta y se llena de olio en su invierno o sea que hay que fomentarla y ojalá pronto pueda decir ya he conseguido criarla pero de momento no este es otro ejemplo de una planta que tiene una plaga que no va a ser no se va a meter en el cultivo el baladre tiene la cincinélica que es un pulmón exclusivo del baladre pues ahí va a haber un sitio donde poderse reproducir los los depredadores sin peligro de que se te metan al cultivo hay muchos de ejemplos luego también hay que adaptar las plantas a los cultivos por ejemplo a mí el Silioconis no es un insecto que me interese mucho porque en el pimiento le cuesta bastante establecerse pero para el tomate es imprescindible entonces plantas como esta como la mosquera que es que fijaos yo creo que no encontraréis nunca una mosquera que no te ha ido a un Silioconis o sea siempre estará el Silioconis presente en la mosquera y por supuesto pues será la planta una de las ideales para tomate a mí me gusta más esta planta que la mosquera que la Micritsia porque es más pequeña es menos invasora y tiene el mismo efecto positivo sobre el Silioconis Sisononis para mí es una planta estupenda autóctona durísima leguminosa o sea lo tiene todo esto me lo enseñó Mónica no lo sabía Mónica González dice que los tomillos hasta secos atraen a los insectos pues parece que al Silospilus este que yo no lo he visto en mi vida pero resulta que es un detregador de minador estupendo y a lo mejor por eso no tengo minador porque tengo el Silospilus por ahí y ya me controla y hay muchos ejemplos la esfera es maravillosa le atrae estupendamente a los hindus esta planta la he presentado también antes de ser el cortical es una planta autóctona de zona desde Almería hasta aquí hasta la zona de Alicante es que te acercas a ella hay siempre una nube de insectos revoloteando a su alrededor también nos enseñaron que el Leucopis que yo tampoco la he visto pero es una mosca depredadora de pulpo pues vale esto es uno más que está ahí y aporta por supuesto esto es uno de los ejemplos que más me gusta poner la salvia tiene un mosquito verde que no ataca a los cultivos el Euteris de Cernonata este que es precioso con los dibujitos que tiene a la salvia la lleva frita pero no se va a meter en el cultivo entonces va resulta que el parásito es el mismo que el Anagrus es el mismo parásito que tiene la empuasca que es la plaga que tenemos vamos a poner salvia por fuera y por dentro y que aparezca este 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 mosquito verde que no es clara y que detrás venga el parásito y ya nos ayude a a controlar a la plaga que tenemos para tomate yo no soy tomatero pero el salado el tiene una plaga una polilla que si lo ves en verano por lo menos aquí están fritos porque esa polilla se lo está comiendo pues a comerse esa polilla viene el necredium que es un estupendo parásito de tuta pues el salado el la triple salimum será una planta ideal para tomate a mi endurillo me gusta porque tiene muchos pelos y los pelos son atractivos a los ácaros los citoseiros viven muy bien en él y por ejemplo esto también me lo enseñaron desde Cajamar el dorignium parece que es atrayente de la citis melinus los parásitos de 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 proximidad de citis bueno pues con todo esto que es la base que tiene un estudio detrás que hay muchos grupos de trabajo en el que te puedes informar pues hay que construir el sector bueno nosotros ahora estamos luchando con nuevas con nuevas amenazas entre y palestinos probablemente primero está despertando el interés nuevamente el control biológico los últimos años yo diría que estaba no sé la palabra exacta pero pero nos estábamos acostumbrando ya y estábamos relajando en el control biológico aparece palestinos y resulta que es la única solución no hay más solución para el palestinos que el control biológico entonces tenemos que maximizar todo todo lo que podamos hacer y el tema del control biológico por conservación es el ideal para intentar tener una mayor cantidad de depredadores posible para controlar estas plagas tan agresivas nosotros en nuestra cooperativa tenemos una parte de semillero y desde hace ya muchos años pues nos dedicamos a producir plantas para los reservorios de nuestros agricultores y yo ya estoy vendiendo plantas por toda España he llegado a tener más de 50 especies de plantas en producción en la cooperativa tanto para los socios como para cualquier gente que quiera que quiera tener y con todo el conocimiento que hay detrás pues lo que hay que hacer es ponerse a diseñar ¿cierto? y pues para pimiento pues si tengo problemas de pulgón pues tendré que tener plantas como el merium que que tendrán su pulgón y atraerán a los separadores ya os he hablado de las bolagas este 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 sería de mis primeros diseños y era del que quise pondré bueno como voy a criar bolagas la pondré pero resulta que no no la he podido criar pero quien pueda tener una bolaga cerca que la pongo la EFEDRA ya os he dicho que también atrae a Stinus las aromáticas todas las aromáticas todas vale la salvia ya os he dicho porque el tema de de los mosquitos verdes el honoris pues por el tema de 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 la mosca blanca del del de el de el y los tomillos pues el minador bueno hay que combinar las plantas que nos interesen en función de los problemas que tengamos para un talud pues hay que buscar plantas rastreras tapizantes hay que adaptarse a cada a cada situación y elegir las especies adecuadas también lo ha comentado muy bien y luego el resultado pues creo que cambia bastante la 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 película de de ver el resultado inicial de las parcelas de invernaderos pelados a haber una situación así pues cambia mucho ha costado ha costado mucho convencer a la gente pero la gente se convence sola cuando cuando hay resultados y los resultados son evidentes en cuanto a aumentas la biodiversidad es más fácil controlar lo que hay dentro os pongo ejemplo de cómo hemos ido transformando nuestras parcelas esto es el invernadero a ver por qué me pasa algo plástico tengo aquí en medio os veo a vosotras y no sé qué pasa que ahora no puedo pasar la diapositiva no puedo pasar la diapositiva se me ha encarquillado voy a dejar de compartir y luego voy a empezar a ver qué pasa porque no ahora sí ahora sí sí vale bueno pues pues bueno estos son ejemplos de cómo se convierte un espacio en un frente de un invernadero y un talud de un pantano pues de un sitio que no nos va a producir nada más que erosión y nos aporta poco a toda esta diversidad y quizás pues tenemos fincas que han cambiado mucho la película con nuestra estructura ¿no? y también lo que he dicho dentro de este es que pasear a algún rededor de estos invernaderos es muchísimo más agradable es que es facilitarnos la vida tanto invernaderos como los agredibles esto es aquí estuvimos también en un grupo operativo que nos ayudó mucho de los ideas y que todavía está la web abierta con mucha información y y esto es un bosque de isla parece hoy casi una sola natural pero esto está plantado aquí hay 15 filas de 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 riego por goteo y una variedad de especies tremenda ahora lo tengo un poquitín más feo porque la sequía este año se me ha se me ha muerto muchísimo y a mí me gusta hacer que los retos evolucionen de forma natural me gusta regar poco este año pues el verano ha sido muy duro y muchas plantas se me han muerto pero ese es el juego hay que buscar plantas resistentes y y dejar que se busque en la vida y que se reproduzcan las que las que mejor adaptadas a ser y ir corrigiendo en función de lo que nos interese a nosotros con con las claras que tengamos que controlar pues ya veis aquí parcelas de aire libre y siempre que podamos pues por hacer estos bosques isla estas zonas más amplias ¿no? Cítricos yo no soy especialista en cítricos y creo que si antes he hablado del parrio espinus ahora el espirito trillis auranti dorsalis eso es de todo tremendo pero yo creo que aquí lo que hay que bajar mucho son las cubiertas vegetales yo no soy experto en cubiertas vegetales no soy experto en cítricos pero no concibo una plantación de cítricos intentar hacer un control biológico sin que exista una cubierta vegetal y maximizar los hechos bueno el reto mayúsculo para mí yo ojalá estar teniendo la facilidad que no necesita hacer una desinfección solar todos los años y puede tener sus infraestructuras dentro de los invernaderos permanentes he hablado del sorbo que no tiene años yo cada año tengo que desinfectar solar tengo que partir de cero pero tenemos que buscarnos la vida esta foto de arriba es una malla el agricultor tiene un set en el interior dentro de la malla permanente planta berenjeras y automáticamente el desnillo por irse el gero lo tienen que soltar o sea tengo no tengo tengo nitricia y aparece de forma natural ojalá pudiera debo tener en los invernaderos un set supermachérico y voy a eso voy a intentarlo hay que maximizar lo que estaba diciendo este yo aquí tengo muy parecido al suyo un pasillo central con la con la lobularia pero pero yo ya estoy metiendo por todas las filas yo estoy metiendo una lobularia en cada palo la gente dice me molesta bueno he buscado una variedad de lobularia que es mini más pequeña que no levanta mucho y luego ahora veréis hay gente que se la está inventando o está poniendo un sistema de riego paralelo para poder plantar sus plantas y que no le molesten al principio hay que buscar soluciones de estas y implementar la biodiversidad tanto en el interior como en el exterior respecto a los banques que ha estado hablando usted por supuesto mirad lo que nosotros podemos hacer terminamos la desinfección y el banque al principio no es no es tan útil como puede ser en el caso del test porque es muy todo y no está muy desarrollado entonces los fulgones como ha dicho usted aparecen en el cultivo al principio y a veces hacer un banque con mucho fulgón al mismo tiempo que la plantación del pimiento es perjudicial porque lo que está haciendo es competencia a los depredadores te estás poniendo una cantidad de fulgón en el cereal muy grande te estás soltando activos y resulta que en el pimiento ya tienes fulgón o sea hay veces que o empiezas con mucha alteración o mejor no infectes el cereal al principio porque te va a aparecer el fulgón en el cultivo y vas a necesitar todos los depredadores encima del fulgón y luego me pasa otra cosa con los cereales a mí en mi ciclo en mi ciclo yo planto en diciembre llego a tener una población de acilios tremenda en el mes de febrero o marzo controladísimo el fulgón estupendo luego llego a tener tal población de acilios que en el mes de marzo a abril es imposible establecer un fulgón en los cereales imposible entonces estoy recurriendo a otras plantas para hacer bánchez he aprendido en otros cultivos en el maíz no puedo hacer un bánchez de cereales pero hago un bánchez de una rasica o de un linojo pues me he dado cuenta que la rasica y el linojo dentro de los inerrallos de pimiento permiten tener fulgón cuando yo tengo los cereales arrasados y súper infectados de acilios en los pulgones de las grasicas es más fácil establecer depredadores se parasitan menos de acilios y por ejemplo el skinnus en estos bánchez de crucíferas o de linojo proliferan extraordinariamente en momentos en los que tengo un parasitismo de acilios tan grande que es imposible instalar otras cosas también Esther ha hablado del citobium navenae normalmente los bánchez se hacen de ropa los hífum y el citobium es necesario para eso porque el citobium es un pulmón más grande lo parasitan menos los acilios y en el momento en el que está todo el ropa los hífum infectado de acilios el citobium puede remontar y ser el punto donde se establece que los despedadores otros parásitos de tumbón grande como son los apelimus o el prava la moraleza diversificar yo pondré este año bánchez de cereales pero también quiero poner bánchez de crucíferas o de inox por ejemplo dentro del cliente al aire libre pues fijaos esta plantación de aquí tiene la lobularia tan grande porque la lobularia estaba en el cultivo anterior arrancaron el cultivo y volvieron a plantar calabazas y la lobularia estaba en el sitio con un tamaño espectacular la diferencia entre estas plantaciones de aire libre con la lobularia o sin lobularia es tremenda en el control del mundo es tremenda esta bacela de aquí esto es un invernadero de ápio ecológico ecológico que salió sin ningún tratamiento para el pulmón sin ningún tratamiento para el pulmón combinando lobularia maíz brócoli por en medio y haciendo reservorio esto es lo que lo estaba diciendo y lo que estaba diciendo usted yo tengo que desinfectar si termino pronto lo que hago es poner los cereales mucho antes del cultivo aquí he puesto los cereales un mes antes de la plantación del quinientos este agricultor empezó un mes antes y un solo problema de fungón en todo la vida cuando plantó aquí había ya de todo sin un silicidor de todo ojalá podía yo tener un sorbo aquí permanente me lo cargo todos los años por la desinfección pero sí tengo que intentar adelantarme en los bancos al inicio no sé cómo voy de tiempo bueno va bueno estamos ya está salido un poquito pero bueno como está interesante te dejamos no no te puedes seguir que es interesante y ya luego acortamos preguntas casi que he terminado no sé a ver si me queda bueno pues fíjate ya había terminado ya había terminado vale pues no sé si queréis nos ponemos a discutir entre nosotros o a responder a las dudas bueno pues muchas gracias Paco era tan interesante lo que has contado igual que lo que ha contado Esther que estaba aquí yo con los ojos bien abiertos y mirando el reloj pero sin decirte nada no pasa nada te tengo que decir Paco que he probado este año con brócoli entre los tomates y va muy bien lo que has dicho para el pulgón prueba la brasilia cariñata que se adelanta y ahora tengo besta por la orilla y alfalfa y también pues tengo un agricultor que me ha dicho como no tengas hinojo este año para hacer banques te corto el cuello o sea que tiene hinojo solo además primero fíjate fue un error compré hinojo a una casa de semillas y en lugar de hinojo sin restre me vendieron hinojo de bulbo y yo digo vaya tela la que he liado como los buenos che en un error te sale la mejor receta pues pues han salido los hinojos de bulbo hacen un banque estupendo 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 porque además no hay ni que infectarlo ni en el pulgón no no solo el hinojo es muy interesante incluso tiene un ácaro Paco a veces tiene también araña roja le viene un ácaro muy semejante al suizqui es una pasada es una pasada hay que comentarlo y al final es diversidad al final es diversidad por ejemplo los girasobres aquí muchas veces tengo discusiones con los argumentos por ejemplo la lobularia yo la he fomentado pensando en el parvistín probablemente no me haya servido para aumentar la población de óleos al principio pero si me ha servido para controlar muchísimo mejor el pulgón entonces la lobularia voy a seguir apostando aquí hay gente que dice que es antilobularia no quieren ver la lobularia bueno es que hay miedo y contradicción hay que ir en la lobularia caramba ¿habéis comprobado que son los que hay en la lobularia? pero la lobularia la lobularia es un fondo de armario sí es imprescindible y luego tomate en el tomate pero en todo el necrenum que no se trata para la tuta que el tema de la tuta dejó de existir desde que vino el necrenum sí sí no sé hay cosas tan evidentes evidentes pues nada bueno pues la pregunta corpus sí hay muchas hay muchas tenemos distintas preguntas por ejemplo no sé dejo de compartir ¿no? ¿lo estás compartiendo ya? ¿ah no? pues yo pensaba bueno de todas formas si tú en el ordenador lo tienes como compartiéndolo pues déjalo ahora lo veo perfectamente vale mira tenemos bastantes preguntas en el chat donde los asistentes han participado activamente en él y por ejemplo hay una pregunta que dice ¿cómo gestionar los hoteles de insectos con infraestructuras verdes? ¿dónde colocarlos? donde haya donde tenga flor desde luego donde tenga cerca flor o sea no vamos a poner en un secano bueno vamos a ver el primer hotel que yo puse lo puse en el secano porque yo puse el seto y el al mismo tiempo y el hotel pero lo puse entre piedras y ya me vino mi primer lagarto a ver los insectos que vienen después cuando ya tienen la floración desde luego siempre con algo de con algo de biodiversidad pero yo siempre diré la biodiversidad que no sea un geranio por favor o miles de olivos ¿vale? que no sean monocutis o miles de delfa es paciencia pon el hotel de insectos y no pretendas que el primer año esté lleno bueno pero ya empieza a haber gente ya empieza a haber gente pero sí que es verdad que el hotel está ahí para ellos eso es así no tienes que llenarlo como dice como dice Paco en agosto pero bueno pero ya tienen ahí su lugar y son efectivos va muy bien bueno otra pregunta creo que esta era para mí pero dice es respecto a la imagen que yo he puesto de la pitaya y pregunta uno que ¿qué es lo que se veía en la pitaya? bueno lo que se veía en la pitaya eran dos puestas de crisopa bueno había como cuatro huevos de crisopa pero justamente en el lateral serían como dos alfilerillos blancos eso eso no de hecho le dice si eso es no veía la flor si eran puestas de puestas de crisopa el vale dice que bueno dice ¿cómo podíamos identificar que plantas pueden ser exportadoras de virus transmisibles a nuestro cultivo? bueno simplemente con analítica claro con ser y bordar claro simplemente con la detención coger muestras coger muestras y llevar al laboratorio a ver en mi invernadero yo he tenido en tomate todo tipo de virus corpus lo sabes al cultivo en el cultivo en el cultivo en el cultivo normalmente también en el cultivo necesitas llevar las plantas al laboratorio para que te analicen y te identifiquen qué tipo de virus en las plantas de reservorio ocurre exactamente lo mismo exactamente igual pero que un virus necesita un vector sí, sí claro pero me refiero que para identificar qué plantas pueden ser exportadoras de virus necesitamos analizar necesitamos analizar no hay ningún kit rápido que te diga esta sí esta no a lo que me refería vale hay otra pregunta creo que esta también es para mí que se llama decía agretos será una web para consultar incompatibilidades vírica no ahora mismo esa web lo único que te hace es que te desarrolla se dice como el seto y las plantas que puede utilizar a nivel forestal a nivel de todo lo que es el arco mediterráneo pero no te dice nada de incompatibilidades vírica o yo por lo menos no he llegado a ver eso vale si se pone bastante grande el sorgo vale si bueno le decía la pregunta se pone bastante grande el sorgo sí pero a colocación de las plantas refugio altas hay arañas tejedoras en ellas has visto el tema en la presencia de las arañas hay arañas tejedoras saltarinas hay arañas muchas arañas todas todas buenas y las que nos criamos que no estaban ni en los invernaderos el sorgo cuando crece si no te conviene tener tanta sombra lo tienes que podar y además es muy bueno para dejarnos como como se dice como cubierta como cubierta va genial bueno a mí el sorgo yo ya te digo si tiene sus cosas pero a mí el sorgo me tiene me tiene enamorada porque yo tengo ahí permanentemente todo el año bichos todo el año todo el año todo el año hay por aquí otra pregunta que nos decía con el tema de la desinfección solar dice se podría evitar con con el tema de desinfección solar podría evitarse con cultivos de ajo cebolla mostaza blanca o algo de estilo para conservar la biodiversidad en mayor medida yo creo que yo lo estoy intentando en mi campo de ensayo llevo cuatro años sin desinfectar y con un problema grave de nematodos y pitóctera como es el que tengo yo de momento no ha sido suficiente ya soy sincero con microorganismos y solo con la rotación porque he usado lo que está diciendo he usado mostaza blanca he usado brásica carinata he usado rábanos rábanos y no he conseguido de momento equilibrar el suelo si es cierto que no lo he hecho perfecto todo el año este año creo que he mejorado un poco la técnica y creo que voy a tener un mejor cultivo biocida y lo intentaré otra vez pero puedo decir que el año pasado tenía dos invernaderos uno desinfectado y el otro el desinfectado con 5 kilos y medio y el sin desinfectar dos kilos y medio o sea con un problema grave de fitóctora y hematodos es difícil ¿cómo? yo de momento en mi suelo es que cada sitio es un mundo yo los enarenados de Almería es que no tiene nada que ver con mi suelo si es cierto nosotros partimos de una de un monocultivo de pimiento de 50 años con los 25 primeros bromurando o sea nuestro suelo es lo menos biodiverso del mundo hasta ahora ya desde que se está empezando a solarizar ya empieza a regresarse esa situación pero es muy complicado es muy complicado un estamos hablando de un suelo con problemas que no todos los suelos tienen problemas yo tengo gente que estoy seguro que podría hacerlo podría con una rotación ser suficiente atreverme a extenderlo a todo el mundo con mucho cuidado porque son cultivos con una rentabilidad muy alta y te la te juegas mucho te juegas mucho yo ahora en estos momentos no me atrevo a recomendar a los agricultores que no desinfecten solar bueno yo yo no puedo recomendar porque yo no estoy solapada con un yo no soy técnico no puedo recomendar pero con un suelo creo Paco que no tenga ninguna enfermedad claro eso es el tema eso es es el vamos es lo más porque encima le está aportando nutrientes encima le está haciendo más vivo encima yo estoy en la situación peor parto de la situación peor el invernadero que tengo además me ha ido evolucionando el último año ha sido un desastre se me ha hallado un 30% de efectos pero por supuesto si no hay problema sí de todas formas la comparativa es igual o sea si has desinfectado y en el otro has aportado abonos verde o si es que lo que hay que hacer es hacer las dos cosas yo claro si no el ensayo no tiene buena medición nosotros estamos haciendo la rotación después de la solarización después de la solarización el ensayo que yo estoy intentando es no hacer la solarización pasar directamente del cultivo en verde al cultivo del pimiento y ya os digo que en una parcela con mucho problema no consigo equilibrarla de momento llevo cuatro años intentándolo y todavía no lo conseguí nosotros con el problema del rugoso en el tomate nos está haciendo daño psicológico y económico yo no he yo no he puesto plástico pero voy con tomate también ya te contaré pero bueno están las variedades también corpulo yo no he puesto plástico este verano pero vamos a ver ese es el tema si si combinamos injerto variedad de resistentes y tal pues ahí ya me atrevería más estamos hablando de 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 hecho he tenido algún foco muy muy controlado porque lo hemos visto muy muy controlado no avanzado pero te hablo de rugoso que es de contacto y bueno yo siempre incorporé también con los pimientos las plantas al es fundamental es fundamental incorporar inclusive poco a poco miqueta miqueta más cosas aquí hay más preguntas por ejemplo dice dónde estaba aquí no sé si creo que ya la habías contestado pero por si acaso se ha quedado ahí un poco en el aire dice la utilización de infraestructuras verdes dentro del invernadero no resta superficie de los cultivos comerciales y por tanto producido productividad vamos a ver ya he dicho que el formato tiene que ser interesante y pensado eso para empezar no resta es más lo que te resta es una plaga a ti lo que te resta lo que te resta es un problema de un pulgón o de una araña o de un virus de cualquier plaga ¿vale? eso sí te resta eso está claro que resta ¿no? pero el formato de biodiversidad se coloca pensaico vamos a pensarlo en el líneo de la orilla nadie cultiva nada o por lo menos con una producción bonita todos los ruedos todos los ruedos puedes poner todo el mundo biodiversidad todo el que quiera y crea que es necesario el que crea que eso le resta que haga la prueba porque tú ahí quitas una planta que luego en 20 líneos de tu que te dura que tienes 20 metros en tu líneo coloca esa planta por ahí en medio si es que de verdad crees que una planta te va a faltar tú tienes 200 líneos quitas una planta por líneo quitas 200 plantas pues ponla en el medio de esos líneos si crees que te va a hacer un daño de verdad si crees la puedes poner si no es que de verdad tú tienes una hectárea tú tienes imagínate 8 kilos por metro 9 kilos por metro de tomate si es temprano si es cortado por invierno ¿me explico? estos son medias si yo tengo la proporción tengo la misma proporción de kilos con biodiversidad que sin biodiversidad ¿qué? primero la plaga no me hace daño no tengo esas problemáticas grandes de virus de cuchara yo planto bueno mi hijo planta un tomate que no es tolerante al virus de la cuchara el limoncito este el amarillo ¿por qué lo puede plantar? pues porque no va a tener una gran plaga de mosca ¿no? porque tú no vas a poner en pleno julio un tomate sabiendo las consecuencias que te puede traer esa problemática ¿me quitaría de verdad a mí la biodiversidad producción o me está dando la producción? ratifico lo que está diciendo hay que buscarse el sitio donde colocarlas y a mí por ejemplo me ha pasado ¿me ha crecido demasiado la lobularia? pues me he buscado una lobularia más chiquita más pequeña más pequeña que pongo la lobularia al lado de la planta ¿me crece? ¿me tapa el cultivo? pues ahora las al principio estoy poniendo en medio de la calle estoy poniendo la lobularia tiene una raíz muy superficial Paco es una cosa como que tú tú no te crees que haga competencia me ha pasado la lobularia normal las variedades normales que hay pues a lo mejor en el mes de mayo pues te ha tapado media planta de pimiento que no pasa absolutamente nada a lo mejor si tenemos condiciones de humedad y hay condiciones de botritis pues ahora puede aumentar un poco la incidencia de botritis pero para eso separa la del cultivo y hay que buscarse las mallas el formato hay que buscarse las mallas los pasillos aprovechar los frentes donde no se cría nada las orillas y si queriendo se puede yo tengo agricultores que me dicen no, no yo no quiero la mini a mí dame la grande que a mí no me molesta no me molesta bueno, a mí tampoco me molesta de hecho es que esta lobularia pequeña es más cara porque la semilla es una semilla de jardinería y es mucho más cara y yo tengo gente que es que no se quiere gastar el dinero en la mini no, no, a mí dame la grande a mí dame la grande o sea que se puede hacer primero hay que perder el miedo os planteo cosas que me han ocurrido es que levantas una lobularia y está llena de gusano bueno, es que a lo mejor si no estuviera la lobularia el gusano estaría en el pimiento pero a lo mejor es solamente el gusano específico de ella exactamente y bueno y tiene allí un montón de cotecia o algún parasitador de gusano sí también hay que hay que saber interpretar bien hay que saber identificar insectos eso es muy importante te da muchísima tranquilidad bueno, ahora todo hay que ir estudiándolo y esto es dinámico esto es dinámico yo ahora por ejemplo pues estoy con las plantas en los cítricos pues he identificado alguna planta que le ataca mucho el estricto y el dorsal pues a lo mejor esa no la pongo en cítricos o sea cada cultivo cada situación y si no viene el dorsal y los pimientos que parece que no está entrando también pues a lo mejor habrá que adaptar y algunas plantas no dejarlas de poner esto es dinámico esto sí esto es y ahí hay que basarlo en una en una experiencia y una investigación y ejemplos como el que ha puesto el grupo el grupo operativo este me parece súper interesante las plantas de interior de invernadero porque es de lo que menos sabemos es necesario es necesario es muy necesario porque al final no sabes a ver sí que hay un estudio previo que se hizo de plantas de exterior que se hizo ya y se sabe que plantas transmiten virosis y no pero lógicamente no sabemos porque dentro del invernadero se están colocando otro tipo de plantas distintas a las de exterior la mayor parte de ellas son diferentes entonces necesitamos saber que transmiten pero sobre todo también las malas hierbas sobre todo las malas hierbas entre comillas claro siempre se ha conseguido malas hierbas pero claro lógicamente te dan unos servicios ecosistémicos plantas que tienen flor y dices uy que bien que bonito y ya estaba hablando antes has dicho de la cerraja que nos aporta ese pulmón característico con lo cual yo no lo puedo decir en público a mi la cerraja me gusta mucho en el invernadero del campo de ensayos mío todo el lateral todo el lateral se forman ahí una cerraja inmensa te salva porque te salva el pulmón es que te saca porque tiene claro ese tiene un pulmón característico que al final el proun le encanta el pulmón del solchus le encanta el proun y el herbí es que son parasitadores muy específicos que no tienen manera de instalarlo claro pero necesitamos hacer los estudios para saber que efectivamente no son transmisores de virus igual que esa planta pues todas las otras plantas que nos podemos encontrar en el cultivo entonces nos tenemos que asegurar porque no solamente porque tenga una flor va a ser buena para nuestro no es un pulgón ya 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 lo sé me refiero que no porque la planta tenga una flor ya no porque al final dices pues tengo más flores en mi invernadero pero tenemos que ser conscientes de lo que hay que nos está aportando que bueno que bien nos está aportando que inconveniente vamos a tener en nuestro cultivo y que nos va a cuestionar muchos problemas en el invernadero corpus yo seguro me equivoca y creo que no hay que tener tanta variedad como en el exterior teniendo un néctar accesible para los insectos suficientes y la carne que yo le llamo carne que a ellos le gusta yo creo que sabiendo que cuatro plantas bien colocadas y bien pensadas pero al final como fruto del trabajo de ese grupo operativo se va a sacar entonces pues es un trabajo también es decir es un trabajo del día a día no solamente en ese grupo no vamos a centrar más en invernaderos pero como ha dicho Paco si hay una planta donde vemos que el citotric prefiere ese tipo de plantas pues sabes que no la va a poner al final son trabajos son estudios son observaciones son investigación identificación y transferir porque esa información cuanto más se difunda cuanto más seamos partícipes de ella muchísimo mejor al final vamos a ser mucho más sostenibles sí y lo que decía Paco con respecto a las cubiertas vegetales yo opino lo mismo yo tampoco el tema de las cubiertas de hecho en las cubiertas vegetales hay un próximo curso el mes que viene que se va a centrar en eso que también es muy interesante entonces se van a dar todo ese tipo de estrategias bueno tenemos más preguntas que estamos casi llegando al límite de nuestro programa que me pongo aquí hablando yo no lo llevo yo ahí nomás no, no, no venga va vale tenemos más preguntas aquí en el chat que dice preguntas sobre los grillos no, porque tiene aquí la persona que ha escrito dice que tiene un compañero que están comiendo las plántulas de tomate ¿qué solución? lo mío fue totalmente espontáneo ¿entiendes? llegó su parasitador y punto y pelota para los grillos un poco va a poder utilizar repón todas las matas que al día siguiente vayan a ir al mismo sitio o ponle otra planta que le guste tanto como la tuya para que se la pueda seguir comiendo no, no hay nada más a mí me yo tuve mucha quizás suerte o quizás que tenía todo lo que tenía que tener pero me entraron me entraron un atajo y llegó su su avispilla su avispilla parasitadora de esto tengo fotos y tengo esa no la conozco esa es mi interesa eso me interesa yo tengo vamos no tengo solucionado el problema de los grillos pues te pasaré una foto como ve a la avispa vas a empezar a creer avispada esta sí, pues sí me interesa me interesa son son a mí he oído yo lo he intentado y no me ha salido bien porque tengo los invernaderos muy abiertos y tal pero he oído hablar de las codornices muy bien hay gente que pero parece que son muy efectivas contra los grillos y otros tiene lógica tiene lógica si no si no salta hacia el fruto y no te hace no ataca tanto las perdices las perdices las perdices las perdices yo coloco personas que lo han hecho peligro de que ataquen a la planta pero las codornices no atacan al cultivo te lo puedo asegurar lo que pasa es eso que conseguir domesticarlas para que se queden dentro pues es complicado bueno yo tengo mis lagartos mis serpientes claro claro sí sí vale aquí otra pregunta que dice sobre murciélagos bueno va a aparecer pero podemos puede también Paco opinar ¿tenía experiencias para fomentar la presencia de murciélagos? sí hombre el grupo lo que pasa es que es como todo cuesta que la gente lo siga yo tengo hechos cajas de murciélagos para los agricultores y tengo puestas a ver comprobar la efectividad no lo he hecho pero os aseguro que los murciélagos comen un disparate de polillas muchísimas y todo lo que hagamos para fomentarlos bienvenido no he puesto fotos pero tengo tengo una parcela que está que está al lado de una nave y la nave la tengo llena de casas de murciélagos tengo varias varias explotaciones que y sí al respecto os digo que en Valencia hay una cooperativa una empresa de de viña creo que se llama Bodea que tiene un estudio que tiene un estudio hecho sobre murciélagos y la lobesia aumentan el tema de la de la murciélagos para reducir las poblaciones de lobesia en la villa y a mí me me interesa yo lo he sabiendo eso oyendo eso empecé a poner cerca de maíz de plantaciones de maíz y plantaciones de sandía comprobar si he hecho algo pero vamos si estoy fomentando la reproducción de los murciélagos te digo que estoy haciendo algo claro que sí claro el murciélago es de los que más come polillas y las golondrinas por el día y los murciélagos por el atardecer es que son animales que son necesarios yo tengo murciélagos por el seto pero no tengo porque vienen a comer pero no tengo lo difícil del murciélago es que al final como viven en comuna pues tiene que tener una peculiaridad sus cajas en la altura y todo eso a una altura considerable para que no vienen los depredadores caja especial para que no se ve tan dentro sí y la hay y la hay bueno pues hemos llegado al final hay todavía preguntas que podemos contestar luego a través de Plataforma Tierra que ha puesto aquí mi compañero la información son las siete muchísimas gracias gracias a vosotros dos por participar en este webinar por participar por aceptar mi invitación otra vez me voy con Paco allí donde otra vez que yo esto me cojo para allá y me voy ahora tenemos uniones somos grupo única ¿sí? sí bueno bueno vamos a bajar bastante vale poco a poco bueno pues eso que lo que decía que muchísimas gracias por participar también muchísimas gracias a todas aquellas personas que nos han seguido que han estado ahí detrás que han colaborado bueno que han participado activamente en nuestro chat con preguntas con comentarios y demás muchísimas gracias como decía y nos vemos el próximo martes con el segundo la segunda sesión del curso donde trataremos creo recordar que era sobre el pulgón y los ácaros así que y las estrategias para su control así que pues muchas gracias lo dicho nos vemos en la siguiente sesión adiós adiós adiós